A Aurula no le importa quién fuiste, sino quién eres y quién serás, soy Rodrigo García, Maestro Babalaguo. Buena vida hermanos, soy su servidor Rodrigo García, Babalaguo santero con amplia experiencia en la lectura IFA, y este es su canal el Babalaguo online y todo santería, no olviden que para recibir mis últimas noticias lo mejor es suscribirse, ahora comencemos con el vídeo, el mundo de la religión Yoruba es muy profundo. Posee alrededor de 400 deidades, pero hoy en día solo hay unas pocas principales. La orisa Oya es una de ellas y en este vídeo conocerás todo lo relacionado con esta deidad. Así que si te interesa conocer todo sobre Oya quédate en este vídeo, ahora, Oya. ¿Quién es? Comenzaremos respondiendo a la pregunta de ¿Quién es? Pues ella es una de las primeras orisas de sexo femenino que logró entrar a la rueda del batuque. Además, la orisa Oya representa todos los fuertes vientos del mundo. Es ella quien mediante sus poderes logra hacer tempestades y arrancar todo lo malo del planeta y llevárselo, su poder es tal, que es de las pocas deidades que tienen la capacidad de controlar y mandar a los espíritus no vivos o mejor conocidos como Oguns. Esta habilidad se la dio el orisa Babaluaye punto. La vida amorosa de Oya está bien marcada por su matrimonio con Ogun. Ya que esta fue su relación más conocida hasta que dejó al santo del trabajo por Chang'o. Esto generó gran revuelo en su época. Sin embargo, es de esperarse viniendo de una orisa que posee gran carácter, capaz de dominar a su pareja y mantener la sensualidad al mismo tiempo, a Oya también se le conoce dentro de la santería como Oya Yansa. Esto se debe a que es madre de nueve espíritus muertos, los cuales ella puede manejarlos y mandarlos a su placer. Ya que posee un hechizo muy especial para poder realizar esto, ahora, Oya santería, dentro del culto santero o religión yoruba es muy conocida. Ya que es de las pocas deidades femeninas y forma parte del panteón yoruba. Además, dentro de la religión católica sincretiza con la Virgen de la Candelaria o en su defecto, con Santa Teresa de Jesús, a su vez, junto a otras deidades masculinas como Orula, Elegua, o Batala dominan las ráfagas de viento que se sienten a lo largo y ancho del planeta. Dentro de la santería mantuvo relaciones amorosas con Obun y Chang'o. Estos fueron los más conocidos, el primero por la forma de terminar su relación. Con el último debido a que los seguía a todas partes, incluyendo todas las guerras que tuvo, ahora, hijos de Oya, según santeros expertos y devotos a la religión santera. Los hijos de Oya suelen ser escasos. Estos se escogen mediante el ritual de coronación, donde se le atribuye la deidad más correspondiente a ellos. Es allí cuando el vinculo entre Oya y sus hijos obviados surge, ahora, características de sus hijos, todos los hijos de los orisas tienen cualidades similares a la S de sus padres. Es por ello que los hijos e hijas de Oya tienen características similares, en este caso, a su madre. Principalmente se destacan por ser bastantes tranquilos y callados, tales como un viento de primavera, sin embargo, por ser muy involucrados con el viento, no les gusta estar en su casa. Es decir, necesitan salir y sentirse libres como una brisa. Ya que de esta forma pueden sentirse en total comodidad. En cuanto al amor, se dice que son muy fieles y a su vez muy celosos con sus parejas, su carácter se ve marcado por los vientos. Es decir, que no buscan problemas, pero si los provocas tendrás que enfrentarte toda la furia de los vendavales. Su fidelidad los hace ser muy delicados con respecto a las traiciones. Así que debes tener cuidado si piensas traicionar a un hijo, hija de Oya, ahora, como atenderla, punto, atender a tu orisa ya es muy importante. Es por ello que si eres hijo de Oya y deseas conocer cómo atenderla, pues presta atención a los siguientes consejos, primeramente, para poder tener su atención y afecto. Debes usar sus colores favoritos cuando vayas a realizar una ceremonia en su nombre. Usualmente son los tonos con marrón y el rojo, vino. Puedes atenderla los días viernes de forma constante para mantenerla en un buen estado de ánimo. También puedes hacer esto el 2 de febrero y el 15 de octubre. Días en los que se celebra su figura tanto en todo el mundo como en Cuba. Generalmente, para atenderla debes encender diversas velas. Para poder entrar o en un ambiente de espiritualidad. Posteriormente, puedes comenzar a dedicarle tanto oraciones como ofrenda. Sin embargo, de las ofrendas se profundizará en el siguiente apartado. Algunos alimentos de su agrado son, berenjena, papa, frijoles, maíz, coco. Ahora, ofrendas a Oya. Las ofrendas a los orisas pueden ser muy variadas. Estas dependen en su totalidad de los gustos de la deidad. En el caso de las ofrendas a Oya pueden ir desde comidas preparadas hasta algunas flores. En cuanto a las comidas a Oya le gusta una gastronomía que contenga arroz, frijoles y algo preparado con choclo. Por otro lado, las frutas son variadas. Pueden ir desde la granada, melones hasta uvas, bananas bien maduradas o cocos. Las ofrendas, como puedes ver, pueden contener múltiples elementos. Este también es el caso de los animales que le puedes ofrecer. Podrías comenzar con gallinas, palomas, chivos o gallos. Las verduras de acompañamiento van desde la papa, las berenjenas y pepinos, debido a que Oya es una orisa que le gusta la medicina. Las hierbas o plantas que se le puede ofrecer tienen algún componente medicinal. Este es el caso del caimitillo, la chirimoya y la artemisa. Por último pero no menos importante estas ofrendas deben estar en un altar. Generalmente que esté dedicado a tu madre Oya. Esto se debe a que aumenta la efectividad de tu ofrenda. Debes estar acompañado de elementos como vela y colores alusivos a la orisa. Asimismo, los bailes forman parte de las ofrendas que se le realiza. Puedes realizarlos para poder limpiar las malas vibras del ambiente. Ahora, oración a Oya, la oración es una manifestación de respeto y devoción que realizan los seguidores de la orisa Oya. Además, es la mejor forma de establecer un contacto directo con ella. Puesto que con el rezo se crea un vínculo emocional y materno entre el guiado y su madre. Por ello si deseas tener más contacto con tu madre Oya, entonces debes dedicarle la siguiente oración. Oya tú que tienes varias hijos y nunca los abandonas. Maneja los vientos del universo y coloca junto a un viento suave. Haz que caigamos en tus redes con tu movimiento trayéndonos alegría. Orisa de los vientos. Provee mi vida de valentía, de cariño y de tu bendición. Solo tienes que dirigir los vientos hacia nuestro hogar. Confío en ti y en que no me fallarás. Bendita seas. Ase, punto, ahora, oración a Oya para el amor. Los hijos de Oya son muy fieles en cuanto amor se refiere. Es por ello que esperan que su acompañante sea igual. Si este no es el caso, pueden acudir a su madre. La oración a Oya para el amor comienza de la siguiente forma. Poderosa Orisa, Oya, tú que conoces muy bien la guerra. Así como también la justicia divina. O, y eres valiente como ninguna otra mujer lo ha sido. Implacable contra tus enemigos, y la mejor amante, yo, nombre completo, te ruego por el amor de, nombre del amado. Deseo que sea tan fiel como yo lo soy contigo madre. Necesito que siempre piense en mí y que esté completamente entregado a mis brazos. A ti Oya, gran Ousche femenina. A tu figura dedico estas plegarias. Protégeme de la oscuridad y desvía todo lo negativo de mis rutas. Cuida de mí y de mi amado. Madre mía. Gracias, Oya. Así, ahora, Sango y Oya, existen muchas historias que narran la relación entre Oya y Sango. Una de ellas nos dice que Sango caminaba por un bosque y observó como una bella mujer se convertía en un ciervo. Así que trató de seguirla para ver donde vivía. Cuando vio donde la mujer dejaba sus pieles este las tomó y las llevó a su casa. Por lógica, Oya tuvo que seguirlo para buscar sus pieles. Posteriormente bebieron y comieron juntos. Llegaron al punto de enamorarse y tuvieron dos hijos gemelos. Luego, estos niños eran mucha responsabilidad para Oya. Esta intentó huir, pero Sango la convenció de que se quedara a su lado. Desde entonces su relación es inquebrantable y se mantienen juntos. De hecho, participaron en múltiples conflictos a gran escala, siendo Oya su más fiel guerrera. Estos simbolizan la historia de una pareja ejemplar tanto dentro como fuera de la religión santera. Ahora, sus caminos. Los caminos son aquellos que permite a cualquier devoto de Oya, obtener el mayor grado de beneficio espiritual, emocional y material. Estos son suficientemente amplios y específicos, para lo cual cada devoto puede decidir en función de las cosas que lo limiten. A continuación una breve y numerada lista con los caminos de Oya más populares dentro de la santería, Oya y Ansabe y Funko.DumiBumi.Domi.OyaNire.OyaNire.OyaNire.OyaI.Vale. Mike. Tola.OyaDira. Funke.Oya.IyeFon. Cada uno de estos senderos tienen diversas cualidades que los hacen únicos. Además representan múltiples facetas de la Oya original, ahora, Petaki de Oya, los Patekis son breves relatos Yoruba. Los cuales tienen como finalidad dejar una moraleja o reflejar cosas de la vida cotidiana. En este caso, el relato más conocido de la Oya tiene como protagonistas a Ogun y Sango. La historia comienza con el enamoramiento de Oya con Sango a pesar de estar casada con Ogun. Por ello, Sango no se resistió y la secuestró. En este punto surge lo que se conoce como la batalla entre Lorisa Ogun y Sango. Esto sin embargo no tuvo mayor relevancia. Posteriormente en una fiesta Sango se pasó de tragos y fue encerrado dentro de una celda. Oya se preocupó puesto que al estar en una celda sin comida iba a malograrse físicamente. Utilizó sus poderes para ver que estaba siendo Sango y lo vio encarcelado. Comenzó a cantar la célebre canción conocida como, Centella que va bene y yo su merela sube, centella que va bene y yo sube arriba palo. Trae esto, invocó al número 7 y rompió la cerradura de la celda por medio de una gran centella que se desprendió de los cielos. Sango quedó atónito ante tal acto. Por ello decidió liberarla y empezar a convivir mucho más con ella. El respeto y el amor floreció mucho más que antes, ahora, sus colores, los colores de la Orisa Oya son muy variados y poco específicos. Es decir, ésta se relaciona bien con todas las tonalidades que puedas imaginar. Con una única excepción, la ausencia de luminosidad, o sea, el color negro. Sin embargo, santeros expertos de la religión yoruba comentan que, los tonos preferidos por sobre todos los demás de Osa son los que contienen el marrón, ahora, prohibiciones para los hijos de Oya. Los hijos de Oya como ya se ha mencionado, son pocos. Es por ello que son muy especiales para su madre. Uno de los mitos que se generó dentro de la santería, es que éstos no tienen permitido realizar el IFA. O bien, que no lo necesitan. Esto se debe principalmente a un pataquío historia antigua. Este relato dice que Oya con uno de sus hijos insistió demasiado en que se le realizara el IFA. Orunmila se negó a ello, y se jactó de que sólo él sería el más importante del IFA. Sin embargo, Oya perseveró y se le realizó aquel hijo. Este no soportó el ritual y falleció. Por lo que se rumora que desde entonces los hijos de Oya tienen prohibido realizar esta ceremonia. Si quieres conocer más orisas en profundidad, no puedes dejar de ver los vídeos en las tarjetas y descripción. ¿Quiénes? ¿Qué es? ¿Qué es? Trabajos. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es?